Mi nombre es Eliel Pantoja Mestre, soy Ausfield 2022 de Santiago de Cuba y de la Academia de Tejano. Mi fecha de nacimiento es el 14 de enero del 2006. Mi mamá se llama Lady Galia Mestre López y es ama de casa y mi papá Henry Félix Pantoja Fajardo y es comerciante. Mi hermano es jugador profesional de béisbol y pertenece al equipo de Oakland. Se llama Henry Félix Pantoja Mestre. Inicie estudiando en Cuba en la escuela Alquimio de Colina en Túnez y actualmente estoy en octavo grado. El pelotero favorito es Maitrao. Lo que me gusta de él es que él tiene toda la herramienta. Él es rápido en la base, tiene buen brazo y en el bate fenomenal. Sobre todo es muy disciplinado. Los piches que se cuidan este año que vienen como los huracanes, arrasando con todo. Ustedes saben. Yo soy JDB. ¿Y tú? Mi nombre es Juan Rosario. La academia, Tejano Academia. Estamos instalados en vivienda, Santo Domingo Este. Para todas las personas que quieran entrar a nuestras instalaciones a ver los prospectos que tenemos. Praticamos de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Prospectos tenemos desde 2020 hasta 2023. Tengo un año y pico con él. Habilidades para batear. Lo tenía jugando con hombre y él podía tener la habilidad de batear con hombre. Muchacho débil. Estaba débil, pero lo veía con muchas habilidades. Tengo mucho rato viendo mucho béisbol, manillando muchos peloteros de alto calibre y vi muchas habilidades que en ese entonces los otros muchachos no la tenían en esa edad. Ahora mismo Eliel Pantoja tiene una habilidad enorme. Un muchacho con esa edad ya está corriendo 6'8. 6'8. ¿Y qué capacidad para fildear la bola tiene? Una habilidad para batear. Un muchacho que el crecimiento ha sido inmenso. El Eliel Pantoja lo podría yo comparar con el Ramón Laureano, centrofil de Oakland. Un desplazamiento fildeando la bola enorme. Bueno, de hecho, él tiene un hermano firmado en Oakland. Él tiene un hermano firmado en Oakland, viajante de Oakland. Pero Eliel Pantoja se podría comparar con un centrofil así, a esa magnitud. Porque tiene bastante desplazamiento para delante, para los lados y para atrás. Que eso no lo hacen todos muchachos a esa edad. El bateo es un muchacho que le da para gas a la bola. Tiene poder oportuno. Ya con esa edad, no todo el mundo puede hacer eso. Con esa edad, porque siempre los muchachos a esa edad están medio débil y ya él tiene herramientas con que competir ya en béisbol profesional con la herramienta. Bueno, yo hablar de Eliel Pantoja es un éxito totalmente en todos los aspectos de la palabra. Porque cuando tú viene un escado a ver un muchacho a ese calibre de tú decir que es un líder, ahora mismo siendo un niño, siendo un tipo que cuando dicen play ball anda compitiendo, siendo una persona que cuando le dicen busca una bola allí y todo el tiempo anda corriendo, anda con una actitud positiva. El escado que lo firme se va a convertir en un éxito a firmar un pelotero como Eliel Pantoja. Porque todos los peloteros no hacen lo que él hace. Tener esa magnitud, controlar un juego, siendo un niño, no todos los muchachos lo hacen. Yo soy JDB, ¿y tú? JDDJDB, 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡JDDD! ¡JDDD! Pantoja 2022 Pantoja 2022 Pantoja 2022